Miren ya estamos llegando aquí arriba a la poza casi Y lo estamos dando cuenta con los bichos que miren tienen surtidores Hay surtidores donde miren a caballos Está bien bonito miren Miren ahí están los jocres Grandes jocres Miren esta montaña De allá viene la poza Que bonito Estamos heladitos miren Estamos heladitos Estamos frescos miren Sí, frescos miren Así afuera abajo miren Ahí afuera Sí pero lastimosamente que allá está el calor Toto se va a caer ahí ¿A quién? Sí estamos Juan Sí estamos No 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 Estamos llegando Ya Ya trajimos todas las leñas El agua La soda Tiene toda sucia Allá la metemos al agua para que se heladen Chimerín yo creo que esta va a ser uno de tus mejores cumpleaños Sí Porque cae todo Este va a ser uno de tus mejores cumpleaños Que vas a ver Sí Están chuladas Este es el regalo que los suscriptores te dan Mira los sortidores Mira los sortidores Desconectémoslos Es lo que les hayamos tocado Es lo que ponen en el suelo Es lo que ponen en el suelo Yo si viviera aquí Allá viviera yo ve Aquella montaña que está allá Para ver todo Es el amanecer Es el bonito ¿A dónde? De la montaña Mira esta otra montaña Que está aquí Aquí hay dos colores Aquí hay dos colores Aquí hay dos colores Aquí hay dos colores Hay dos colores Ahí está la boca Ahí pasa el agua Allá pasa el agua Allá me voy a apiar y la boca Mira todos esos colores Limones Limoneros Para la sopa Para la sopa Hay limones no hay Aquí hay dos colores A la sopa Sí Si mira, pero los niños que venden en el carro, en la moto Ahí está Rillo, ¡ay corte! ¡Vuela! ¿Cómo traes tus pies? Un pie, un poco de polvo Miren este río, miren para el río que nosotros vamos, ve Miren Para el río es que vamos nosotros ahorita Váyense acá Está chido está Tienes que pelear adentro Tienes que pelear adentro Tienes que pelear adentro Que en el carro vio metiendo la bulla con la cacerola Le tengo apuntado Creo que ya vamos a llegar, creo Falta todavía Será que falta? Yo como tengo más de un año no venir ¿Y usted Cristina? ¿Como va viendo el camino? ¿Como va viendo el camino? Estamos disfrutando el paisaje Disfrutando la naturaleza ¿Todo golpeado o creo que llega uno o va? Un poquito, pero vale la pena Cierto Llega todo golpeado, pero van a ayudar Sin ganas de nada Ya para Ya estoy a la sopa y quiero llegar a comer Ay Ay Como que baja Y la Cristina la hace ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Viste esto adentro? ¿Viste esto adentro? ¿Viste esto adentro? Ya me iba a pelear No, allí Ya me iba a pelear a correr A correr A correr Un poquito Incluso aquí ¿Dónde cultivan las flores? Sí Ahí arriba cultivan el café Sí, café Cacao también ¿De todo? De todo casi aquí Yo puedo agarrar unas dos bolsadas de café Esperen Ya vamos a llegar también Ya vamos a llegar a un lugar donde Está re feo Oh, sí Jessica, me voy a levantarte y levantarte Y miren, ahí vive la gente Aunque vivamos No No Y no viven aquí No, ronció la canción Ronció la canción Ronció la canción Ronció la canción Ya se va a frotar Agarren las flores Agarren las flores Agarren las flores Tira el agua y todo lo van viendo Es un hijo del agua aquí, ¿sabes? El agua El agua Terminaste para la cocina Ya vamos a llegar donde viene Tilapia Adiós Sí, señor Adiós Adiós Sí, es como unas dos horas todavía Está largo ¿Ah? Está largo Es que ahora quitaron la pote No le digo que es como una hora y media pues No, ven que quitaron la pote y hicieron una pote Porque subimos un cerro Bajamos otro Sí Ahorita estamos ya aquí por los picos Ya no segura en El Salvador Ya pasamos el truco verde No, neta, ya lo subimos Se va aprovechando un pozo ahorita ¿Por qué se va aprovechando? Porque se le fue un poquito Ah, se la va a echar Eh, Chele, mira Ve como tiraron Ah, Chele Guaque Ahí está la llena Ah, Chele Si soy buena gente se la agarro Ah, Chele Ya quiere tirar A los 40 años A los 40 años Recuerde, Chele Recuerde Que no se le olvide de 40 años Mira el recimo del guineo Un recimo del guineo Un recimo del guineo Eh, ¿qué es? Ah, que venido Ah, que venido Bueno, entonces Ya llegamos Ya llegamos Ah, sí, ya llegamos Ahí está la risota Ahí está la risota Ahí está la risota Ahí está la risota Pero no lo tienen Luto Que vean ya No pierden No va al palo de mi casa Si no lo dispone también Bueno, regresamos Siguiente video No, no